Lo queremos dedicar para toda mi gente hermosa de Plagma Gay que le gusta Algo solicitado a la manera de Mike y su musical sonora se llama La Niña La Niña del Teléfono Y esta es la música que le gusta mi gente Verdad de Dios Y dale compay Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti Te he extrañado desde que te marchaste Mi chica vincu nico Mi chica vincu nico Tante como yo Yureco coi nica 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 yo Ahora ya me buscas Yureco coi nica yo Yureco coi nica yo Yureco coi nica yo Yureco coi nica yo Tante como yo Yureco coi nico coi nica yo Bichica Bicunicú, tanico como yo Yuracocoynica yo, yuracocoynica yo Guariqui vine ya No me hagas de ti, te has de estar contigo Y yo ya no te quiero Yo ya me arrepentí, te has de estar contigo Y ya me lo sé Bichica Bicunicú, Bichica Bicunicú Kao sin teléfono Yuracocoynica yo, yuracocoynica yo Guariqui vine ya Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No dejar de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme ¡Vámonos por la pista! ¡Uno está! ¡Eres a ver! ¡Eres a ver! ¡Eres a ver! ¡Eres a ver! ¡Vuela, muela! ¡Ah! ¡Dale, dale, uva! Esto para que la goce Es tu unido continental Rico, rico Y arriba, plomoye Zapatéale, zapatéale Con las novias, con las novias, con las novias, con las novias, con las novias ¡Olé! ¡Órale pues mi gente! ¡Qué rico bailan! ¡Qué rico gozan! Complacidos, complacidos con La canción de la niña del teléfono ¡Qué rico! ¡Gracias!